Gracias, efectivamente a esta hora los saludos del Centro Regulador de Urgencias y estamos aquí porque les vamos a contar a todos los televidentes cómo funciona, cómo se hace el monitoreo precisamente de cada equipo que se despacha a atender a una emergencia. Bienvenido a esta hora con nosotros en Arriba Goté. Bueno, descríbanos qué tenemos en esta sala. Bueno, muy buenos días para todos los televidentes y queremos explicar, estamos en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Distrito Capital. La estrategia del Centro Regulador de Urgencias es un mecanismo que el Ministerio de Salud definió y legislo sobre él y permite que somos una de las agencias del sistema de emergencias del distrito. Ustedes conocen también esta movilidad, está Cuerpo de Bomberos, está Ily Dejer y nosotros en el tema de salud. Toda situación de emergencia que se presenta en la ciudad entra por una línea de comunicaciones que es el 123, dependiendo de esa situación de emergencia, si es una situación de emergencia que tenga que ver, haga referencia al sistema de salud. Esa llamada del 123, el centro, el C4, es redireccionada al Centro Regulador de Urgencias. Y aquí, en operación 24 horas, con un grupo de profesionales, en promedio 40 personas por turno, tres turnos que tenemos definidos, coordinados por un médico líder y dos médicos que operan, uno para la zona norte y uno para la zona sur, se define, se escucha, se recibe la comunicación. Y de acuerdo a protocolos claramente establecidos, que están definidos, que son evaluados de manera permanente, se define la oportunidad, la necesidad que tiene esa persona que está haciendo una llamada de auxilio para el envío o no. Nosotros tenemos un envío o no de un vehículo de emergencia, que denomínese ambulancia o vehículo de respuesta rápida. Eso le iba a preguntar, en imágenes, y le pido a nuestro camarógrafo que mostremos la pantalla, ¿tenemos georreferenciación de las ambulancias que hay en este momento en Bogotá y cómo se distribuyen? Nuestra georreferenciación de ambulancias están ubicadas estratégicamente y esa ubicación se define por perfiles epidemiológicos. ¿Y qué son perfiles epidemiológicos? Es que dependiendo de las zonas donde hay, digamos, mayor asientabilidad, que la tenemos plenamente localizadas, donde hay mayores situaciones que se puedan presentar por algún tipo de urgencias, centros educativos, centros laborales, etc., hay ubicación estratégica de las ambulancias. O sea que las ambulancias, dependiendo de ese perfil epidemiológico, hemos definido ubicación que nos permite dar un cubrimiento. Y ese cubrimiento es para poder dar una respuesta de manera oportuna a la situación que se defina desde... Eso le voy a preguntar, ¿cómo están los tiempos de respuesta? El tiempo de respuesta es dependiendo de la categoría que se defina del paciente, porque hay un interrogatorio al familiar o al paciente en un momento dado, y de acuerdo a ese interrogatorio, los perfiles de los que se puede definir, se define si es prioridad alta. Si es una prioridad alta, que es máxima urgencia, se ha definido un máximo de tiempo de respuesta de 15 minutos. Por eso es que la ubicación es estratégica para poder, dependiendo de la zona donde sea presente, podamos dar respuesta más oportuna, porque entendemos que la ciudad tiene dificultades de movilidad. Y es muy importante, reiteramos, que las ambulancias del distrito, los que dependen de las dos subredes de unidades funcionales que entraron a operar a partir del 1 de enero de este año, no están desplazándose por el territorio buscando pacientes. Están ubicadas estratégicamente y de acuerdenes que reciben del centro regulador, salen a atender un paciente. ¿Es por eso que ubicaron, concentraron las ambulancias en las subredes sur y norte? Sí, la ubicación de las ambulancias en las dos unidades funcionales, zona norte operada por la subrede norte y zona sur operada por la subrede sur, nos permite cubrimiento de todo el distrito, pero con una mejor organización, una mejor georeferenciación y con una mejor posibilidad de... Antes teníamos 22 hospitales, después pasamos a 4 y hemos llegado a una cifra que consideramos muy importante, que son dos unidades para permitir mayor control. Muchas gracias, ingeniero. Y es por eso que 41 ambulancias más llegarán a Bogotá en este primer trimestre del 2018. Esta es la información desde la Secretaría Distrital de Salud Contreras, con muchas más noticias.